¡Hola! Hoy día les vamos a mostrar cómo preparar unas costillitas con salsa de salsa y unos vegetales salteados, aquí tengo un kilo de parte de costilla, esta parte de aquí tenemos hueso y aquí es carne, lo vamos a cortar en trocitos pequeños, el costillar, traten de usar como se llama una tabla, que no importa que tengan que golpear en ella, que no importa que se dañe, que ya esté dañada ya. Ahí se dan cuenta porque digo que usen una tabla que no importa que la marquen, aquí no usen una tabla que la usen todos los días corrientemente porque si quedan cortes aquí pueden meterse bacterias dentro de los cortes y eso no es bueno para cuando están haciendo por ejemplo vegetales o cosas así, esta lo uso solamente para cortar carne yo. Ahora que tenemos el costillar en trozos, aquí tengo una olla que puse a hervir y aquí tengo medio cubito de caldo de pollo y medio cubito de caldo de carne, la combinación de los dos me da un sabor como el del cerdo y coloco las costillitas adentro del agua con suficiente agua, solamente suficiente agua como para cubrir las costillas. Como el agua ya la tengo hirviendo yo, lo que voy a hacer es taparlo, de fuego lento voy a dejarlo cocinando por alrededor de 45 minutos. Mientras tenemos las costillitas cocinándose, preparé el salteo de vegetales para acompañar las costillitas, saltearlas con las costillitas. Tenemos aquí dos dientes de ajo picado, una cucharadita, cucharada de jengibre picado, una taza de cebolla cortada en cuadros, una taza de pimiento rojo cortado en cuadros, vainas de arvejas verdes tiernas, estas son arvejas tiernas ok, por si acaso les digo. Aquí tenemos 200 gramos, estos son hongos shiitake, tenemos 250 gramos, 250 gramos, aquí tenemos dos tazas de bak choy, bak choy es un tipo de vegetal chino, pero si no tienen bak choy pueden usar acelga o pueden usar espinaca también. Y aquí tenemos en esto, para hacer la salsa tenemos dos cucharadas de salsa de ostra, salsa china, dos cucharadas de salsa soya, y dos cucharadas de vino de arroz. Entonces ya tenemos las costillitas cocinadas, aquí tengo el caldo de las costillitas que lo dejé a reducir, aquí hay como una taza y media si no me equivoco de caldo, aproximadamente, aquí tengo un cuarto taza de maicena, lo que voy a hacer después es rebozar las costillitas con la maicena. Y aquí tengo los ingredientes que dije antes, dos cucharadas de salsa de ostra, dos cucharadas de vino de arroz y dos cucharadas de salsa soya, ahora lo que voy a hacer, lo voy a mezclar en un recipiente, a la gente le gusta decir bolo, ahora, eso viene de la palabra inglesa bowl y fue adaptada al español y ahora le llaman bolo. Entonces, lo mezclo todo, todo esto junto, ¿ok? Y ahí tenemos nuestra salsa. Y después lo vamos a juntar con nuestro caldo de carne, pero eso en el wok, cuando cocinemos en el wok. Como dije, aquí tengo aproximadamente un cuarto taza de maicena, lo que quiero hacer es espolvorear la maicena en ello y rebozarla. Vamos a usarlo todo por lo que veo, ¿ok? No quiero ponerle demasiado tampoco, no quiero tener exceso, quiero tener lo suficiente para cubrir las costillitas. Se lo puse todo. Y ahí lo rebozamos y lo dejamos ahí. Aquí en esta sartén puse un poquito de aceite, está caliente de aceite, el aceite de vegetal. Y lo que vamos a hacer, vamos a dorar las costillitas. Es mejor que usen unas pinzas para colocar las costillitas en la sartén. Para que, porque si la cogen con los dedos, le pueden salpicar aceite en los dedos, si no quieren quemarse, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo vamos a dejar tranquilo a que se doren por un lado y después le damos vueltas y doramos el otro lado. Entonces, aquí tenemos las costillitas. Entonces, aquí tenemos las costillitas ya que hemos dorado, las hemos frito. Y aquí está el aceite que usamos con las costillitas, el mismo aceite de las costillitas. Entonces, voy a usar un poco. Y vamos a saltear los vegetales. Lo primero, una vez que está eso caliente, ¿no es cierto? Colocamos el ajo y el jengibre. Una vez que sentimos el aroma un poquito, agregamos la cebolla. La cebolla. Siempre, siempre a fuego fuerte. Salteamos por un minuto, agregamos las reinas, las rejas, agregamos pimiento rojo, los champiñones. Y vamos a saltear por unos minutos. Por un par de minutos, hasta que los vegetales queden cocinados. Ahora que ya tenemos los vegetales cocinados, los vegetales tienen que quedar al diente, no los sobren cocinados. Entonces, momentáneamente, los voy a poner aquí en este recipiente. Y en la misma sartén, voy a poner como una taza de agua, también de agua, del faldo de las costillas. Entonces, de esta manera, calentamos la costilla hasta ahí, y siempre a fuego fuerte. Hacemos que el líquido que hierva, al mismo tiempo que hierva el líquido, la salsa va a ir espesando un poco. Dejamos que las costillitas se van a ir calentando. Dejamos que el líquido se vaya evaporando y vaya espesando. Ahora, le voy a agregar la salsa. La salsa de soya mezclada hoy con la de ostras, con la de ostras. Dejemos que espese un poco. Una vez que el líquido está espeso, la salsa está espesa, le agregamos los vegetales. Mezclamos. Y ahí tenemos un bello plato, unas costillitas con vegetales salteados preciosos. Y aquí tengo el arroz, que lo dejé calentando ahora. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es servir. Mirad, las costillitas aquí. Estoy tratando de repartir bien las costillitas para que no haya peleas. A mí me encantan los vegetales salteados. Entonces, ahí lo repartimos y ahora vamos a servirlo acompañado con un arroz. El arroz se lo ponemos aquí en un costado. Y ahí está. Ahora, a disfrutar. Lindo plato. Precioso. Lindo plato. Lindo plato. Lindo plato. Lindo plato. Lindo plato. Lindo plato.